Y a la madre de mi alma, lo que la camelo yo, lo que camelo yo a mi madre, lo que la camelo yo. Siempre la llevo como presente, ay, me tiré al pico y a la madre de mi alma, lo que la camelo yo. Si a que al serral, está llevajito la llave, me cante por tole. Gracias. Aplausos.